3 puntos que estarían abarcando, estarían llegando a 11 puntos buenos, 11 más 8, estarían llegando a 19 puntos para la collera. 3 puntos buenos. 3, 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 4, 1, 19 puntos para la collera dueña de casa de la asociación Los Tigres de José Manuel Carrillo y Gonzalo Abarca en Chimpolito y Tentado. 4, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 20 puntos. 8 puntos tienen entonces Juan Pablo González maldadosa maldadosa tranquilamente bien están con 8 puntos pero no es suficiente hay que sacar más puntuaje hay que buscar con lo menos unos 7 puntos aquí en un par de atajaditas y el punto de salida para quedar acomodado y seguir corriendo el tercer animal estos son los jinetes de litoral central casa de Bucalemos salen con un fútbol a salir del caballo mandadosa una yegua muy mandadosa que va a tener una zona de postura recaduca al medillo usted me dirá un quinchón o un quinchón está difícil porque podría ser una cacha médica esperemos lo que va a decir el doctorado el hilo cayó como es costumbre cuando venía ahí en la zona costura el hilo a confesar pero no se desacomodó el caballo no se desacomodó el caballo no se desacomodó el caballo venía con la duda 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 el punto de salida solamente Felipe González no estés con Pablo González este es la parralancina atarrando el muro entra en la zona de postura va a pegar